Y esto dice Y ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y a mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Bueno, entonces vamos a agradecer al comité de feria Aquí a los muchachos Amilcar, Maldonado Ricardo Maldonado, Adán Por allá está Adán Y Gerber también Cuatro muchachos que se hacen ahí Hicieron la actividad De la feria de San Francisco Y también vamos a Darle gracias a las personas que Colaboraron de De acá y también de Estados Unidos Este Empezamos con Alex Roque Luis Roque Marvin Pérez Ricardo Maldonado Oscar Pérez José Maldonado Gerber González Lourdes Maldonado Y Noé Maldonado Y Henry Roques Y mi persona que estamos colaborando ahí Así que Gracias a esas personas que Dijimos que nos apoyaran Y ellos dijeron Está bien Nosotros les apoyamos Entonces Gracias a ellos que Bueno, trajimos premios también ahí Para darle a los niños Y a los caballeros Los adultos Esperamos que El otro año Lo hagamos mejor ¿Verdad? Vamos a ver Qué planeamos para el otro año Algo Que no se haya visto Acá en la aldea Entonces Queremos ver Mejorar esta Esta feria Para el otro año Así que A los muchachos Que son de acá Del Sauce Les hacemos la invitación Que para el otro año Tal vez nos puedan colaborar Y hacer algo mejor Para el otro año Así que Gracias a los muchachos Ya mencionados No sé Ahorita que vienen Los muchachos Del Palo del Cerrado Todavía no están listos Vamos a hacer unos juegos Ahorita Con las muchachas Ahí están las muchachas Vamos a hacer unos juegos Con ellas ahorita Para mientras Los muchachos Se preparan Para el Palo del Cerrado Ahí viene la cervecita Ya Vamos Dos Dos cervezas Por participar No El que se lleva En primer lugar Seis empiezos Tienes que te alcancen Y aquí pasa No, pero no se le voy A ver En la casa Y el Y el El ganador ¿Cuánto se lleva? Para el primer lugar Hay 70 Para el primer lugar hay 70 quetzales y sólo la cerveza se gana vaya bueno y repúntese después porque mire que no de las toman ¿Cuántas hay ahí? 12 12 hay ahí Entonces, ¿4? ¿3 cada 1? ¿3 cada 1? ¿4 cada 1? ¿4 cada 1? ¿4 cada 1? ¿Ya Herminio también ya se hizo presente? ¿3 cada 1? ¿3 cada 1? ¿Cuántos le tocaría 3 cada 1? ¿3 cada 1 sería 3 cada 1? ¿3 cada 1? ¿4 cada 1? ¿4 cada 1? ¿4 cada 1? ¿4 cada 1? ¿3? ¿3? ¿4? ¿4 participantes entonces? Queremos 4 participantes que les guste la cerveza Ya tenemos aquí pero ¿Ya está? ¿Pacho? ¿Qué pasó? ¿Pacho? ¿Sí de esta? ¿Sí? ¿Va? ¿Dons Israel también? ¿Dons Israel? ¿Un poco más? ¿En el video? ¿Cómo? ¿Primer lugar? y aquí en el primer lugar dejemos para el segundo lugar que 70 dejemos 70 para el segundo lugar dice que falta una tenemos dos participantes a ver quién, Anderito, Anderito, Benito, Anderito a ver, este, Mario falta una mira que son 100 que salen a un día de trabajo ¿y quién es? ¿y quién es? no más, el que se la termina filmado se lleva 70 en el chalas ¿quién? 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 ahí está ¿algunos muchachos de allá? ¿mucho más donado? venga, hombre pues ya, alguien que quiera participar ahí tomarse una cerveza 100 que salen para el primer lugar 70 que salen para el segundo y el tercero, pues ya se gana la cerveza cervecita bien fría a ver, o alguna mujer que quiera participar que le guste la cerveza ¿verdad? quita y si también las mujeres pueden, ¿verdad? después también vaya y son más peligrosas y son más peligrosas hay una mujer que quiera participar tomándose tres cervecitas el que se las tome primero se lleva 100 que salen y también hay un bailecito ahí alrededor de la cerveza tenemos dos participantes ahorita nos faltan dos todas las pocas las mayores que no se hanes lo primero pero en esta noche hay un bailecito ahí pero la verdad que yo me lo tomo no, pero a ver, a ver, a ver, quién más quiere participar o la banda chepe o le vas a entrar no, 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 chepe no está viendo la mujer, dicen está cerquita a ver, allá hay muchos que están acorradados de otro lado que quieran participar 100 que exhalen para el primer lugar Víctor, veníte te va a decir que no te gustan alguien que quiera participar dos más, dos más tu tierra ya está don Pancho si se lleva al tercer lugar no se lleva a la cerveza vaya apúrenlo que el primo está aquí ya la rompe el primo está aquí al otro participante Mario entra, dale Mario mira pues te regañan te pega la mujer si hombre está llegando el 8 ahí viene el 8 ahí viene el 8 vengase, vengase aplausos a los muchachos si no vamos a pasar a Adán porque Adán ya me lo voy a entrar para el segundo lugar tenemos 70 que exhalos de químicos ok, normal el primer lugar 100 que exhalos león león aprovechale yo recomeçado el licenciado todo hombre aprovechamos todo ahorita hombre mirad y todavía hay 7 exhalos y todavía hay 3 exhalos y todavía hay 3 exhalos y todavía hay 3 exhalos Martín hombre ya Martín hombre ¿ya convenciaron al 8? ¿ya convenciaron o no? Ricardo Ricardo no te animas no te animas a entrar al concurso primero ese después ¿quién? que se te animas ahí a echar todas las traigas a ese no lo dejen porque ese se mete las dos en un solo barrón Mario ¿esto más? ¿ya convenciaron al 8? Mario ¿quién? ah que traen los regalos dicen ya comenzaron ¿qué hace que le dije ¿ya? bueno más todo 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 luchando por el piso de la 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 ¿hay una mujer que quiera participar? ¿eh? ¿es? ¡8 ¿eh? ¡3 ¿eh? ¿y hay 3? ¿1 más? ¿1 más? ¿no quitan el traje que participe lo que está más rápido? ¿me está quedando el así no ¿me está quedando el para hacer la para hacer la fiesta ¿no ves que las muchachas quiere echar a cena o si o hasta los tamales no sé qué dijeron que querían ir hoy no va a llover así que hoy nos podemos quedar hasta las 8 de la noche acá, no hay problema las niñas que se querían ir ya en el cueste no, todavía no se puede ir dice su papá que no, todavía no entonces, si no tiene su permiso pero, pero, ¿qué entienden? no le caen más bien acérquense todos acérquense, acérquense 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 ah, don Pancho retiró su porción porque de aquel lado hágalo de aquel lado hágalo porque lo voy a hacer una relación para la para antes que nos haga que ver que pasa en la vaca que pasa en la vaca pero bueno, cálido que nos escuchamos cálido de la escada nos ponemos de estamos ahí 3, 3 aporteo una, dos y tres vamos no la boten no la boten no la boten ¡Se van a morir! ¡Vamos a morir! ¡Gracias! 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 ¿Quién es el tercer lugar? Ahí están los 50 que coloquen. ¡Gracias por participar! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo le quedó una reserva? ¡Yo sé que yo gané! ¡Claro sé! ¡Gracias! 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 Entonces, ahorita vamos a dar los regalos a los que participaron en las carreras de cintas. Porque las muchachas ya se quieren. Este... Van a ir a hacerlo todavía. Miren, pues ahorita... Por pollo. Ahí viene un pollo en el puente. Ahorita no tienen que ir a hacer cena a los muchachos. ¿Verdad? Ahorita pasamos el padre ahí para que el padre compren un pollo. Bueno, vamos a dar los regalos. Entonces vamos a... ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! Los muchachos que tienen su cinta que pasen por acá. Les van a dar su regalo. Así que todos los que tienen cinta por acá. ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Faltó la Coca-Cola! ¡Número dos! ¡Este es el número dos! ¿Quién es el que... ¡Ah! ¡Lleva dos acá! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Neri! ¡A ver dónde está Neri! ¡Dónde está Neri! ¡Aquí viene Neri! ¡Vaya! ¡Lleva! ¡Pasála! ¡Ahí! ¡Numero 3! ¡En tu número 3! ¡Eso! ¡Eso! ¡ y el número 6 5 5 5 5 y ahora vienen los de cuarto de día a los cuartos de mía el primero es Cristian Cristian pelota número 7 pelota número 7 esta es la pelota número 7 ahora eso 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 pelota número 8 regalo número 8 regalo número 8 eso abrazo ah ya no es bueno ah ah ¿no está Hélven? ¿Gerven? ¿Gerven? ¿o está Hélven? ¿no? ¿no? ¿tres? 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 ¿tras plásticas? ¿tres? ¿tres? ¿llama a Jairo Gerardo? Jairo Gerardo ¿y quién? ¿qué hizo? ¿cómo se llama Jairo? lo que hicimos todo pasan ahí los que pasan ah no este Facer dijo Facer ahí están ustedes van a pegar la pelota por allá están perdidas están escondidas están escondidas las pelotas bueno y ya que estamos mientras traen las pelotas agradecemos a Alex Roque Luis Roque Marvin Pérez Ricardo Maldonado Oscar Pérez José Maldonado Gerber González Maldonado Maldonado no te quiero ah no ya es tú ¿ahí le vienen? están vienen los premios del palo está vienen el premio mayor premio mayor vaya ahí para todos el que tenga la cinta número uno cinta número uno ¿quién la tiene? yo creo que aquí ya tiene cinta número uno ¿quién tiene la cinta número uno? que pase aquí al frente cinta número uno voy a hacer un rol nudo número uno chico chico no chico regalo número uno regalo número uno a ver que es qué regalo número uno a ver regalo número uno ahí está la cinta número 2 la cinta número 2 la cinta número 2 a ver quién tiene la cinta número 2 que pasa acá al frente cinta número 2 allá llegó el caballero la cinta número 3 la cinta número 3 ya tiene cinta número 3 a ver cinta número 3 si se escucha la bocina o le subimos cinta número 3 ahí viene quién tiene el regalo quién tiene el regalo va ahí está muchas gracias eso se ven al abrazo de la paz esta es al abrazo de la paz no quédense en mano la cinta número 4 la cinta número 4 a ver quién tiene 5 y 4 va ahí está el otro muchas gracias para la próxima pero la 5 está cinta número 5 quién tiene la 5 la 5 quién tiene la 5 regalo la 5 ahí viene ahí viene quién tiene el regalo ese le fue mejor muchapas para hoy si te fue mejor tiene el signo de dólar es un dólar la 6 la 6 aquí tiene la cinta vamos con la número 6 ahí está con la número 6 ahí está un abrazo el patón fue un bravo vení hombre no venía bravo no sí 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 cinta 7 con la mirada se arrepintió el muchacho va ¿qué puede estar junto? siguiente con la sonrisa la 7 la 7 quién tiene la 7 chan cinta número 7 que se quiten la gorra ahí está ¿quién tiene el regalo? la cinta cinta que por favor ay no la quédese no la quédese no la quédese la 8 vamos 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 si te pueden agua no la quédese te hablamos se queden la gorra ya se queden la gorra se queden los colegas ya se queden se queden los colegas los colegas ya los colegas ¿cómo les quieren quédese la gorra? si no si no si no la 8 la 8 la 8 si está a la 8 la 8 Ahí viene la otra competencia. Ay, Dios, el que se coma es premio, las aguas. Ahí viene la otra competencia que se vuele el jumbo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí viene la otra competencia, ¿no? La muchacha número 8, pero... ¿Ah? La 8. ¿Qué es? ¿Vamos a ver a la final? ¿Cuál fue? Eso. ¿Qué es? Pensé que estos muchachos no habían sacado ni uno. Ahí hay una deshilada... ¿Saco uno siquiera? ¿Por qué se queda el último? ¡Ay, el último! ¿Quién se queda el último? La que tenga el premio último. ¿Así es la que...? Sí, va a ser como las diez. ¿La nueve? Las nueve. ¿Quién está en las nueve? ¿Quién está nueve? ¿Quién está en las nueve? ¿Quién tiene la nueve? Aquí el regalo número nueve. El regalo número nueve. Gracias a los muchachos que están colaborando ahí dándole a dejarla. Eso. La diez. Diez. ¿Quién tiene la cinta diez? Quien tiene la diez. Quien tiene la diez. Casi al frente. Como dice ahí, está la diez. Ya salió. Ahorita. Ahí está. Un abrazo. Un abrazo. No, ay, la cinta. ¿Un abrazo? ¿Un abrazo? No, no, no! No, no, no. No, no. Te lo he pasado. Regalo número once. Once. ¡Aquí está la cinta nueve! ¿Quién tiene la cinta once? A ver. La once. ¿Quién tiene la cinta once? ¿Quién quiere? ¡Aquí está! Regalo 11. No, no. ¡Aquí está! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Quién está bastante? La 12 ¿La 12? Deja la ganada La 12 ¿Quién está la cinta 12? ¿Quién tiene la cinta 12 por ahí? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene regalos 12? ¿En serio? ¡En serio! ¡Está bien! Ese me cuesta, es la base a las pasas. 13, quien tiene la 13? 13, traigo. Rimo, viene el 13. Regalo número 13. Onde está el regalo número 13? Con un vino. Regalo número 13. Vaya vos, lo anotece. Vaya la cúmplica. Catorce. ¿Quién tiene la cúmplica? ¿Quién tiene la cúmplica? ¿Quién tiene la cúmplica? ¿Quién viene? Llego la cúmplica, vaya. ¿Se gala la cúmplica? ¿Está fría la cúmplica? Ay, chido, lo he esperado bien. Eso, vaya pues. Ahí, que están ganando. La quince. La quince. Cinta número quince. ¿Quién la tiene? Cambiamos, niña. Cinta número quince. ¿Quién tiene la cúmplica por un agua? ¿Quién tiene la cúmplica? Es el regalo número quince. El regalo número quince. Vaya. Eso. Ahí está. Dieciséis. ¿Quién tiene la cúmplica? ¿Qué pedo lo tiene? No, no, no. No, no. Vaya, está en regalo dieciséis. Regalo dieciséis. Regalo dieciséis. Vaya. Eso. Ay, gracias. No, no. Dicula. Diecisiete. Ajá, diecisiete. Diecisiete. Cinta diecisiete. Estamos haciendo rápido porque las muchachas se quieren ir. Sí. Sí. ¿Quién está? Eso. Gracias. Esa oportunidad la vamos a tener para todos. Ve que es la dieciocho. ¿La deciocho? A la deciocho. Dieciocho. Dieciocho. ¿Qué tiene la dieciocho? ¿Vos te ganaste el primer lugar? Sí. Dieciocho. ¿Tienes ganaste el primer lugar vos? ¿De qué? ¿De tomar cerveza? No. No. Deciciocho. Sin vergüenza. Ja, ja, ja. Échátelo para que... Para que ustedes le den. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Guay, ahí está la dieciocho. Vaya, niño, perdiste, mira. ¿La honra después? Diecinueve. Diecinueve. La de... Diecinueve. 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 Tu suelte para todos, Juan. Agachate algo para todos. La veinte. La veinte. La veinte. ¿Quién tiene la veinte? A ver, ¿quién tiene la veinte? A ver. ¿Quién tiene la veinte? ¿Quién tiene el regalo veinte? A ver. A ver. Regalo veinte. Ahí está. Eso. Uy, uy. Se va a descartar. Toda la semana. Veintiuno. Veintiuno. ¿Quién tiene la veintiuno? Bueno, José, sacaste el regalo vos, pues. Y yo. Veintiuno. Sí, sacaste el regalo. Número veintiuno. 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 No apareció. Ah, bien. Llega. Abrazo. No. Veintiuno. 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 Quintana, veintiuno. Vamos. El Diego se llevó con el boteo. Ah, para todo. Te llevó el diablo. No hay gente. Ya no di. ¿No? No estaba mojado, pero no está mojado. Te guínas de besarla ya. Estaba mojado. No estaba mojado, pero no está mojado. Sí, en verdad. No está hierro. Te interpretation, hermano. Me lo quiero. No está hablando, mas la vida. Ah, está abriendo, la mujer. Es... Ah, verdreada. Vaya, ahí viene. Veintiuno, ahí está la mujer, pues. Ocho piedra. No se hizo el favor. No se hizo el favor. Regalos. Ya no va a ser una falta para que se puedan ir. 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 24. Ahí está. ¿Quién tiene el regalo 24? 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 24, ¿verdad? 25, ¿verdad? 25, ¿verdad? 25, ¿verdad? 25, ¿verdad? Ah, tío Pedro, mami, tío Pedro. Uy, tío Pedro, si se puede aspirar un chavo. Ah... No pensó no solo la que va a dar los regalos sino que toda la familia. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Es que desgraciamos como chicas! عة rep Nano 26 26 a ver quien se lleva a los 20 a ver que llegaron a los 26 va ¡ahhhhh! 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 ¡Falla! ¡Dale la bolsa! ¡Dale la bolsa! ¿Quién tiene la cinta de 27? ¿Vengan ustedes? Sin modo no te llevaste el Jumuman No era rebelde ¿Quién tiene la cinta de 28? Cinta de 28 Mientras tanto los niños vayan acomodándose allá donde está el palo encebado ¿Van a sacar la sopa? ¿Quién va a dar regalo? Los corredores se van a subir para el cebado ¿Quién tiene la cinta de 29? ¿Quién tiene la cinta de 29? ¿Quién tiene la cinta de 29? La cinta de 29 ¿A mí no soy de vuelno? Ah, si La cinta de 29 La cinta de 30 La cinta número 30 a ver y el regalo también y ahora denme la otra cerveza ahora ya me pasa una por una no lo agarraste a ver la coquita era buena para bajar el tamal no, más noche creo que va a haber tomado una noche 31 que tiene el 31 son 36 y viene el regalo que lo tiene me tiene el regalo ni mierda ah es con quien me llama 32 bueno, quiere la 31 quiere la 32 quiere la 32 132 ¿quién quiere la 132? 132 es la 132 es la 132 es la 132 es la 132 no sin pesar 33 va que tiene la 33 vamos dejar de los últimos que no tienes ningún regalo 33 los caminos de la sal ¡Ahhh! Uy, uy, eso, vaya, 35, 35, que te da la 35, a ver, cinta número 35, donde está, que te da la cinta, número 35, agradecemos ayer por la invitación, a ver, 36, que tienen la 36, agradecemos ayer a los muchachos que dieron regalos, muchas gracias, 36, 37, no hay más, que, todavía no, entonces ahí, quedó la 32, la 33, la 33, cuantas faltan, pues, 33, y la tiene o no, y la 34 también, entonces le quedó la 32 y 37, pero no sé quién tendrá esos regalos, pongámosle 32, este, quien no sé quién es, no sé quién es, pregúntale a los regalos que quedaron, que vengan aquí, Ana, uno vas a dar, vos nomás, va, dos, ¿qué número son? son dos números, porque son esos todos los que están en el único, ¿ah? 32, 33, es lo que me apuntó, la, ¿cómo se llama? ¿Quién trajo esta deshilada? ¿Quién trajo la cinta que está deshilada? 32, regalo 32, ¿Quién trajo la cinta que está? 36, es otra hora, ¿quién trajo la cinta? ¿Quién trajo la cinta que部? ¿Quién trajo las cinta que está? ¿Tú, cómo te la 3,2, como se llama? 4, 2,2, cuando se llama, 5,2 No quedó ni uno Gracias a todos los que han participado Gracias a los muchachos que dieron los regalos Gracias Los que quieran quedarse a ver los niños ahí Batallar para bajar los 500 que están Pueden quedarse No creo que no van a traer tamales acá Muchas gracias Muchas gracias a las personas Alex Roque, Luis Roque, Marvin Pérez Ricardo Maldonado, Oscar Pérez José Maldonado Helbert González Lourdes Maldonado Noé Maldonado Henry Roque y mi persona Así que gracias Mañana continuamos con el palo encerrado Con los adultos Y hay otro juego Así que aquí los esperamos mañana nuevamente Ahí se vienen Vamos a pasar bien Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡No makan, mamá! hay esto para que suba otro aquí, vos tienen que detener porque ponen la pata de uno en uno y otro va a subir y aquí como lo vas a hacer? y después para que logres que llegara a Jairo y se vuelte a Jairo para que logres a Jairo para que logres a Jairo pero como va? siempre, subiendo en Eber y después ahí casi le llega Jairo dale y después vos pones la pata aquí Jairo vos pones la pata en Eber y esto se va a subirse en vos para que el otro pueda subir de más para arriba y después te va a levantar dale pues para que te suba no hombre no, no, te va a ir vale, dale para arriba tiene que bajarse el que está ahí arriba dale ahora sí, te fuiste pasate, pasate te vas a pegar por otro está allí te vas a pegar por otro está allí la parte en Everest y la parte del otro es que no eres derrotado es que Chicho 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 que Chicho y los caberos aquí están bien No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ahí va, enterezate, enterezate 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 coge una canilla primero abraza bien el poste ahi esta jajajajaj si jajajajajaj 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 jajajajaj jajajaj jajajaj no te vayan a soltar chicho abraza bien el palo mira para que no te aguades ahi va dale vos dale dale busquen mas ya busquen mas una pata en cada uno jajajajajajaj jajajajajajaj jajajajajaj ya esta baño ya esta baño ahi ya que sigue que sigue pero otro otro rápido subite 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 agarrate del otro de arriba agarrate del otro asilita en el culo ajajajajajajaj si no se agüito que es el suciano el suciano ya valió gorro ah ya no y lo que pasa es que chicho si lo ponen abajo no aguanta no aguanta no aguanta y esta muy pesado para que vaya arriba tal vez en segundo tambien en segundo ah yo voy a ir a mi mujer al tren y a mi mujer al tren ajá golpe a todos y llevate a este en la nuca mira, avontalo a la mierda para arriba ajá ahí me llaman a mi cerveza, agachate metele el hombro, metele el hombro, metele el hombro ahí levantalo, levantalo empujalo con la cabeza así, metele la cabeza ahí ahí ajá ahí, ahí, ahí interesate, ahí interesate, ahí empujalo ahí, ahí empujalo parate en el hombro, parate en el hombro parate en el hombro, ahí hacéle un sopa a todos Jajajaja Jajajaja Dale 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 Es que Chicho no aguanta Es que Chicho no aguanta Es que Chicho no aguanta Ahí Chicho enteresate Parate 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 Empujar 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 Pártelo Pártelo Fl rebuilding Jajajajaja Quick Aprov substitución un gran esfuerzo Jajajajaja Busca voy a aprovechar dale, dale, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, eso, eso ahora el otro chiquito, ahora el chiquito va, el otro chiquito es que el chiquito no lo hace ahí va, ahí va, ahí va pero, pero bueno, bueno, la ayuda ahora que se toquemos 200 ah, no, mi hija ahí va, remóganlo, remóganlo el patojo de pila Enderezate, enderezate Endrezate, endrezate Endrezate, endrezate Endrezate ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos? Siete. 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 ¿Cuál te pide? A bañarse. Ahorita estamos para la quebrada, a bañarse. No sale con jabón, mamá. Es que el chillo me paraba, mira. Aquí me metí. O sea que no sale. Bien. Gracias. Aquí me metí a la grasa. La grasa sale con jabón, Doña Blanca. Sale. Ya saben. Con rinzo, miren, muchachos. Se bañan. ¿Cuántos? 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 Para mañana. ¿Cuántos? Bueno, muchachos. Ahí está. Ya se bajaron el premio. Ahorita les van a repartir el dinero a los patojitos. Sí, mañana por supuesto, mañana está el de los grandes. Entonces, ahí está. Ya se la sacaron. Ya se la sacaron. Ahorita vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo la luz. Para los chiquitos. Sí. Un saludo para ellas o qué? Ah, que gracias, pues. Ah, que gracias. Hágense aquí, ven. Hágense todos aquí, ven. Hágense aquí, ven. Pero voy a revir. Sencillo, don Gaby. Mira. Mira. Ahora es familiar. Hacete ahí, hacéis ahí. Tienes que echar tierra porque lo... Cabrón es chiquito. Este es pila, muchachos. Este sí va a ser. Este está bueno para Caibil. Para llevarlo allá a la escuela de Caibil, muchachos. Ah. Mira. Nomás le va... Mira. Le voy a dar siete. A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, este... Esto es gracias a Lourdes Maldonado que ella quiso mandar ese dinero para que, pues, los patojos se divirtieran un rato y se les fuera el estrés ahí en el palo de Cebau. Ahorita Ricardo le va a hacer entrega de cien que exhalas a cada uno. Está. El chiquitín. Jaja. Y mira más. Esta billetú. Esta billetú. Ahí está. ¿Cómo vamos a decir? Gracias, Lourdes. Va. Ahí está, muchachos. Entonces... Ah. Gracias a Ione también que los colaboró ahí. ¿Con qué? 50, eh? Ajá. Ah, sí, muchachos. Y ahí está, ¿no? Para mañana. Estamos listos para mañana. Mañana sí vienen los grandes. Mañana se sube Mario. Ajá. Entonces, mañana seguimos con las actividades aquí en la Feria Patronal de San Francisco de Asís en Cacerío del Sauce, chiquimula. Ahí estamos. Chiquitizen. Y suspenza.